25 grados, ya un ambiente más agradable. Sabina Cidalgo, este sábado mínima de 15, máxima a los 21 grados, el cielo mayormente nublado. La lluvia ligera ocasional en esta jornada en un 30%. Tómelo en consideración porque hay cambios durante el domingo, temporalmente. Este ambiente cálido tomará tierra... Ay, no me la mamé, chingada madre. 25 grados, ya un ambiente más agradable. Sabina Cidalgo, este sábado mínima de 15, máxima a los 21 grados, el cielo mayormente nublado. La lluvia ligera ocasional en esta jornada en un 30%. Tómelo en consideración porque hay cambios durante el domingo, temporalmente. Este ambiente cálido tomará tierra... Ay, no me la mamé, chingada madre. 25 grados, ya un ambiente más agradable. Sabina Cidalgo, este sábado mínima de 15, máxima a los 21 grados, el cielo mayormente nublado. La lluvia ligera ocasional en esta jornada en un 30%. Durante el domingo, temporalmente, este ambiente cálido tomará tierra... Ay, no me la mamé, chingada madre.